Muy buen día para usted y para todos los que se conectan a esta hora con nosotros, pues nos vinimos desde muy temprano a la sede del Deportivo Cali precisamente para hablar con el último fichaje del equipo, Freddy Montero, bienvenido a Telepacífico Noticias y bienvenido nuevamente a tu casa, la casa azucarera. ¿Qué te motivó después de 16 años que perteneciste al equipo volver acá al fútbol colombiano y específicamente al Deportivo Cali? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Me motivó que el Deportivo Cali está pasando por un momento difícil y obviamente soy un jugador que me dice aquí en las divisiones inferiores que salí goleador de fútbol colombiano y que gracias a eso salí al fútbol del exterior. En ese momento el club necesita un jugador así y no me quiero lamentar en el futuro de no poder haber ayudado al club en la situación más difícil de la historia. Así que aquí estoy con la fe intacta, con la fe puesta en que voy a convertir goles, voy a ayudar al equipo, voy a poner mi granito de arena para salir de esta más adelante. Freddy, después de 11 años de fútbol en el exterior, ¿cómo crees que tu experiencia influye al equipo? ¿De qué manera puedes aportar? Obviamente no voy a cambiar nada de lo que soy, jugador con técnica, con movilidad y que puede finalizar en diferentes posiciones dentro de la cancha, así que eso es lo que puede esperar el hincha. Voy a aportar dentro y fuera de la cancha mi experiencia, obviamente a un jugador más maduro que va a tratar de hablarle a los jugadores jóvenes con proyección para que se ajuicien, para que sigan los pasos que un día yo seguí y que hoy por hoy puedo decir que la carrera la hice en el exterior gracias a la base que tomé y que creé aquí con el Deportivo Cali. Freddy, nosotros acá tenemos una camiseta muy representativa, es del año de tu debut, ¿qué sientes al verla? Nada, muy lindo, especial, obviamente el debut es algo inigualable porque es un partido y ya, pero nada, contento porque mi segunda etapa con el Deportivo Cali puede ser igual o más exitosa a lo que fue y con ganas de empezar a jugar ya. Por último, ¿qué decirle a toda esa hinchada que 21 esperanza? Primero que los felicito, he visto partidos donde han llenado el estadio, se ve increíble, muy lindo y que obviamente estoy a la expectativa de ser parte de esa fiesta cuando ustedes van al estadio. Y segundo, que continúen apoyando al equipo. Necesitamos todas esas fuerzas dirigidas hacia la misma dirección porque el Deportivo Cali es una institución grande que hoy por hoy lamentablemente está pasando por un momento difícil, pero que todos juntos podemos salir de esta. Soy uno de los que llegó ahora último, pero también me duele donde está el Deportivo Cali y estoy aquí por ayudar a poner todo lo que tengo, todo el talento y esperemos que empiece a jugar pronto. Bueno Freddy, muchísimas gracias y mucho sexy. Muchas gracias a ustedes.